Bajo el lema Contigo Tienes Todo, Tigo busca sorprender a sus clientes salvadoreños ofreciéndole los mejores planes residenciales y el internet más rápido del país. Nosotros tenemos un propósito de construir autopistas digitales, de conectar a la gente y de mejorar sus vidas. Tenemos todos los servicios y todas las soluciones necesarias para cualquier momento de tu vida, desde trabajar en tu casa, desde estar conectado a través de tu móvil. La apuesta que Tigo trae para este 2023 busca entretener a toda la familia y aumentar la diversidad de contenidos en su canal deportivo Tigo Sport. Tenemos la liga a través de VIX Plus, somos la única red que tenemos disponible en la liga para todos nuestros clientes. Tenemos todos los partidos de la liga a través de nuestros canales de televisión y a través de nuestro app para poder disfrutar de tus partidos favoritos donde quiera que estés. De esta manera, Tigo se mantiene actualizado para seguir siendo la mejor red de El Salvador, informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez.